Más que la nube Tapa el cielo, tu sol vivirá por siempre en mí Por más que mis ojos se ceguen de envidia La envidia no podrá controlarme Porque tu amor es tan fuerte Porque tu amor es tan fuerte Que limpia las nubes de mi alma Y me hace ver Por más que quieran controlarnos Con guerras y asesinatos Jamás podrán pararnos Porque venimos de la mano del Rey Quien manda nuestro ser Y es invencible Porque tu amor es tan fuerte Porque tu amor es tan fuerte Que limpia las nubes de mi alma Y me hace ver Música 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 Música